Barracuda 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 Es un gran honor presentarles l'esercito del selfie, el ballo de la estación. Mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa, mi manchi nella lista, mi manchi nella lista, delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Da padrone delle terriere è andato avanti come un traione e per farsi aiutare, tecnicamente ha fatto venire i tecnici, solo i tecnici, invece i tecnici non sono andato a farlo, perché hanno parlato con il merda che è tornato in faccia alla popolazione, il merda che è tornato in faccia alla popolazione. Due mosche stanno mangiando su una cacca. Due mosche stanno mangiando su una cacca. Sapete che le mosche mangiano anche le cacce e a un certo punto una delle due fa una puzza e l'altra fa e stanno a mangiare. BARRACUDA BARRACUDA Germania, diamo da impazzire! BARRACUDA Sì, bravo! Si levi di torno! BARRACUDA Si può fare? Non solo si può fare, si deve! BARRACUDA 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 Como podéis ver, detrás de mí, a mi espalda, está el cartón para los inicios de trabajo del depurador. Detrás de mí, a mi espalda, está el cartón para los inicios de trabajo del depurador. ¡Má me hace el piacete! ¡Má me hace el candidato sindaco Orlando Laino! Porque hoy, con la apertura ufficiale del cantiere para la realización del depurador, señamos y raccontamos un evento histórico. La dita ha dicho que la semana próxima iniziarán mi trabajo. Esta es la obra más importante de los últimos 30 años. Esta es la obra que nos permitirá de mejorar la calidad del nuestro mar. Esta es la obra que nos permitirá de hacer retornar, después de 15 años, la bandera blu en el comune de Camerota. Como podéis ver, estos son fatos, no son chiacchiere. ¡Como podéis ver, estos son fatos, no son chiacchiere! ¡Como podéis ver, estos son fatos, no son los que me gusta hacer vendas, que me gusta hacer control, etc. Pero a este punto, de domingo, interveré personalmente con el sindaco, Para que suceda el control efectivo de todas las áreas demaniales. 초 es un proyecto definitivo y ejecutivo donde viene el Comando del Comando de la Guardia del Comando de la Guardia del Porto de Salerno, comando del Comare de Palinura, comando del Uficio Locale de la Guardia Marittima de Camerota. Nosotros somos orgullosos de haber realizado este proyecto. Hoy no era el caso que yo faciese una entrevista porque no es ni el presidente del sindaco y no me va de pasar por lo que es el ideador o el programador de este proyecto porque, indúbiamente, si no es el sindaco, si no es la administración que me supporta indúbiamente no se arrivereía a este resultado tenemos todavía una semana de tiempo para presentar el proyecto ejecutivo porque es el único proyecto del salernitano en este momento canterable estamos trabajando con el ingeniero Leone en la noche y en la noche para que se pueda consiguar este proyecto para que se pueda consiguar este proyecto en el curso del último consejo comunal, tenidos el 7 mazo el asesorio de los trabajos públicos Orlando Laino ha ringraziato el onorevole Gioacchino Alfano que, ancora una vez, se recordado del comune de Camerota el onorevole Alfano, Gioacchino Alfano, que, por lo que nos hemos visto, por lo que nos hemos visto, por lo que nos hemos visto por lo que nos hemos visto, por lo que nos hemos visto, por lo que nos hemos visto a encontrar en 236 mila euros, al menos no se sabe hacer un plazo por lo que nos hemos visto yo no me muevo, no me muevo dai prova a moverte tu e muoviti no me muevo, no me muevo dai no me muevo, no me muevo dai ma dici a me ma dici a me ma dici a me e con chi stai parlando? dici a me e con chi stai parlando? non ci sono che io qui dici a me dici a me ma con chi credi di parlare tu? ah si eh vabbè ah lleno frega chaga baracuda barracuda barracuda barra barracuda Barracuda. 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 Barracuda.